Hola a todos, en el video de hoy aprenderemos como cambiar el disco duro de una Acer Aspire B5-122P. Esta es una laptop Acer más antigua con el teclado sellado, lo que facilita el proceso de cambio del disco duro. Algunas computadoras requieren desmontar incluso el teclado para acceder al disco duro, pero en este caso simplemente retiraremos la tapa trasera. Ahora comencemos desmontando la Acer, para ello quitaremos todos los tornillos de la parte trasera. Recuerda que hay una tapita negra que también tiene un tornillo en la parte trasera. Una vez que hayamos retirado todos los tornillos con cuidado, retiraremos la tapa. Aquí veremos la batería y en esta parte se encuentra el disco duro. Desconectaremos el cable que está conectado al disco duro y luego destornillaremos los dos tornillos que los sostienen. Una vez desatornillados, levantaremos el disco duro con cuidado y lo desconectaremos completamente. Luego quitaremos los tornillos que sujeten el disco duro en los costados. Una vez retirado el disco duro antiguo, colocaremos el nuevo disco duro de estado sólido en la computadora. Asegurémonos de volver a armar la base del disco duro en el nuevo dispositivo. Una vez que hayamos montado el nuevo disco duro, asegurémonos de que encaje correctamente. Volvemos a colocar los tornillos necesarios y reconectamos el disco duro. Y eso es todo por hoy. Espero que este video les haya sido útil y que les haya gustado. No olviden suscribirse para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!